La Santa Misa 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 Sacudiendo el sedazo, queda encima el afrecho. Cuando la gente discurre, muestra el lado flaco. Las vasijas de barro se prueban en el horno. El horno que prueba al hombre es su lenguaje. La cosecha de un árbol deja ver su cultivo. Igual las palabras revelan la cultura. Antes de oírlo discurrir, no alabes a nadie, porque entonces es cuando se sabe lo que vale. Palabra de Dios. Alabaré al Señor mientras viva. Alabaré al Señor mientras viva. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Alabaré al Señor mientras viva. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Alabaré al Señor mientras viva. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido vencida. Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está muerte tu veneno? El veneno de la muerte es el pecado, y lo que incita al pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos conceda la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, queridos hermanos míos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, seguros de que no será trabajo perdido lo que hagan por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dios, Señor, gloria, aleluya. En el aire, gloria, gloria, aleluya. será igualarlo? ¿Por qué te fijas en la astillita que hay en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que tienes en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame quitarte la astillita del ojo si no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrata, quítate primero la viga y entonces verás claro para quitarle a tu hermano la astillita. No hay árbol sano que dé cosecha dañada, ni tampoco árbol podrido que dé cosecha buena. Cada árbol se conoce por lo que produce. En un espino no se encuentran higos, ni de zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno del bien que en su corazón tiene guardado saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal saca cosas malas, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra vida diaria suceden muchas fallas por nuestra vista, por nuestra boca, ¿verdad? Por nuestro corazón. Como dice el Evangelio de hoy, miramos mal, miramos siempre el sucio y el mal y por lo tanto nuestro corazón. Nuestro corazón capta error y por lo tanto habla entonces erróneamente, habla malamente. Esto me hace acordar un poco alguna vez que un chiquillo, un adolescente que tuvo un accidente y estuvo mucho tiempo en cama, muy enfermo, pues sus padres, en aquella época la televisión en tercera dimensión era como el plus, era como la elegancia, lo máximo. Y entonces le regalaron un televisor en tercera dimensión. Y él entonces me llamó, yo con frecuencia iba, llevaba la comunión, estaba alentando un poco su vida y me llamó y me dijo, te invito para que yo te muestre el regalo que me dieron mis padres. Yo fui y entonces me dijo, mira, es que me regalaron este televisor de tercera dimensión, es extraordinario, se ven cosas extraordinarias. Y yo le dije, pues la verdad que hasta ahora nunca, nunca he visto el televisor en tercera dimensión. Me senté y él lo prendió y empezaron a, pues aparecer, a emitirse unas figuras que yo la verdad no distinguía bien. Yo veía todo borroso, ¿no? La verdad que no me gustó. Y entonces, pues le dije, oíste, pero yo no veo claro, a mí no me parece como tan especial la imagen, yo no veo nada claro. Entonces él me dijo, ah, perdona, es que se me olvidó pasarte el lente especial para ver tercera dimensión. Me pasó unos lentes, me los puse y ahí sí vi claro y nítido. ¿Te das cuenta? De lo que veas, tú hablas. Si tú no ves claro y ves borroso, pues no hablas claramente y dices que las cosas no están bien, pero si ves claro, ya sabes hablar bien y claramente. Por eso nosotros vivimos entonces, pues sembrando tanta calamidad en el mundo. El Papa Francisco insiste en eso, en que hay mucho chismorreo, que hay mucho insulto, que hay muchas frases hirientes, que hay muchas cosas que duelen y que nosotros entonces hablamos y hablamos y entonces vamos volviendo la vida pues inhumana, la vamos volviendo como sin sabor, la vamos volviendo amarga, porque entonces siempre estamos reprendiendo, insultando, nunca le vemos el bien a nadie, estamos siempre criticando. Nuestra vida se convierte como cuando yo estaba frente a la pantalla sin la mirada clara, se ve borrosa. Y por eso tanta gente dice, pues mi vida no tiene sentido, no sé ni para dónde voy, esto está todo acabado. Es que no estamos viendo la nitidez que solo nos da el Señor, que solo nos da la fe, que nos permite ver y hablar correctamente. Te das cuenta, la primera lectura habla, que a veces utilizamos más las palabras. Y Jesús también termina el Evangelio diciendo, de lo que tienes en el corazón, habla tu boca. Por eso entonces, qué bueno que hoy el Señor nos conduzca, nos induzca a hablar siempre el bien. Y para hablar el bien, saber mirar el bien que hay en todos los hermanos, saber ver siempre las cosas bellas y lindas de la vida. Yo viajaba con frecuencia con un compañero, cuando íbamos a misión, etcétera, y viajar con él, en su jeep, uno tenía que ir con paciencia y con calma. ¿Por qué? Porque él siempre llevaba su cámara fotográfica, en aquella época no había todavía celulares, era la camarita de siempre, pero él cada momentico paraba. ¿Por qué? Porque decía, espera, espera, porque iba pendiente de las cosas bellas que iba viendo, de los detalles hermosos, ¿verdad? De aquella casita del campo tan bella y tan bien adornada, de aquellas flores junto al campo, de aquel árbol tan majestático y tan hermoso, de aquellas nubes que parecían entonces pañuelos como blandiendo paz de toda la belleza, para, para, y tomaba las fotos. Y él vivía tan contento de vivir, porque decía, qué hermosura la vida. En cambio, otros viajan maldiciendo, porque no se corre, porque queremos llegar rápido a descansar, y no disfrutamos, porque nuestros ojos no miran, y por lo tanto nuestra boca no es capaz de hablar el bien y lo bello. Qué bueno, hombre, suplicarle hoy al Señor que nos dé la mirada limpia, clara, nítida, para que sepamos hablar también bellamente, para que no insultemos a nadie, para que siempre estemos dando sonidos de bien, porque aún el mudo tiene sonidos, y en su sonido sabemos si está disgustado o está contento. Todos podemos emitir entonces nuestro corazón a los demás. Por eso, Jesús, que tengamos tu corazón lleno de amor, que llene el nuestro, para que podamos así mirar, hablar, comportarnos realmente con amor y con paz. Por eso, qué bella la oración con que comenzamos hoy. ¿Te acuerdas que dice, Señor, que los acontecimientos del mundo nos lleven a la paz? Lejos estamos de ello. Pero que tu iglesia camine en serenidad. Y lo podemos hacer si vamos viendo en los acontecimientos la mano de Dios, el mensaje de Dios, y vamos aprendiendo, sí, aprendiendo a nunca insultar, aprendiendo a no ofender a nadie. Y esto se aprende desde el hogar, desde la familia. Yo estaba tan pequeño, me acuerdo que en mi casa, papá y mamá me decían, nunca digas la palabra gruesa, esa palabra que aquí es muy insultante, HP, es una palabra que siempre insulta a la persona y a la madre de la persona. Nunca digas esa palabra por nada de la vida, porque esa palabra insulta siempre a la persona y a la madre de esa persona. Y me decía mi madre, y si tú la dices, me estás insultando a mí. Y la verdad es que quedé leccionado en mi vida, nunca, a nadie, ni en ninguna circunstancia, he dejado salir esa palabra, porque creo que hay palabras que no se deben decir, como hay otras que sí se deben decir, como son, te amo, amo, Dios mío, Jesucristo, Señor, Santa Virgen, palabras que son realmente un canto de amor y de alabanza. Señor, que los acontecimientos del mundo no nos desanimen, pero que a nosotros cristianos nos lleven a mirar, decir y hacer siempre el bien, como tu palabra que ahora en el altar nos da el cuerpo y la sangre de Jesús. Amén. Amén. Profesemos nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra encarnada en Jesucristo. Nos damos cuenta que estamos lejos de vivir el amor, el Evangelio, la mirada limpia, la palabra sabia. Por ello, te entregamos nuestras súplicas y peticiones en este domingo. Para que aumente la fe de tu iglesia, le dé la paz, la libertad y la unidad y le conceda el perdón de sus faltas. Padre, guíanos hasta tu reino. Padre, guíanos hasta tu reino. Para que cuantos tienen poder en este mundo, gobiernen sin orgullo y los súbditos obedezcan con lealtad. Padre, guíanos hasta tu reino. Para que los ricos no pongan su corazón en los bienes perecederos y los pobres encuentren en nuestra caridad la ayuda eficaz que necesitan. Padre, guíanos hasta tu reino. Para que nuestra comunidad parroquial sea cada vez más viva, se gloríe de celebrar las alabanzas del Señor y se progrese en el conocimiento de su nombre. Padre, guíanos hasta tu reino. Lo hemos pedido, Padre, por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Por este pan. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir Entre tus manos entre tus manos confío mi ser Hay que morir Oremos para que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre todo poderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios Padre que nos otorga los dones que vamos a ofrecerte y que lo recibes como sacrificio de nuestro servicio imploramos tu clemencia para que aquello que tú haces meritorio nos aproveche como beneficio de tu generosidad por Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias Gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Es en verdad justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo Creador del mundo Fuente de toda belleza Porque no abandonas la obra de tus manos Así como guiaste a tu pueblo Israel por el desierto Así acompañas ahora a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro Por eso nosotros unidos a los ángeles y santos cantamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad y digno de gloria Padre que amas a los hombres que siempre estás con nosotros en este camino de la vida Por eso te rogamos Padre que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús por todo eso padre santo celebramos el memorial de cristo tu hijo al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de cristo que se nos ha confiado y concedemos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalecen la unidad a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro papa Francisco con nuestro obispo José Miguel y todos nuestros obispos presbíteros diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza oramos por los proyectos de la familia Navarro Cano por el estudio de Laura Jimena Acevedo por todos nuestros niños y jóvenes también acuérdate de nuestros hermanos que ya durmieron en la paz de Cristo en especial Carmen Emilia Villegas Berta Pérez José Arnoldo Medellín Milán Alcides Tavares Rafaela Río de Tavares José Guillermo Tavares Ríos y todos nuestros difuntos cuya fe sólo tú conociste todos aquellos que están cayendo en las guerras en la cruel violencia admítelos a contemplar la luz de tu rostro dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con Santa María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como hijos de Dios suplicamos que reine que su reino esté entre nosotros solo así podremos hablar de justicia de pan en cada mesa de perdón en cada corazón por eso atrevámonos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Padre que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con ustedes y con tu espíritu nos damos la paz del señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad señor ten piedad de nosotros señor ten piedad ten piedad señor ten piedad de nosotros y danos la paz y aquí el cordero de dios es cristo el que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del señor señor no soy digno en que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo de cristo amén mi anhelo mi deseo es estar cuerpo de cristo junto a ti mi anhelo mi deseo es tenerte junto a mi mi anhelo mi deseo es estar junto a ti mi anhelo mi deseo es tenerte junto a mi quiero más de ti quiero más de ti quiero más de tu presencia fluyendo en mi quiero más de ti quiero más de ti quiero más de tu presencia viviendo en mi gracias señor por este día domingo hoy utilizamos el onaberto verde por un tiempo no lo usaremos esta semana te darás cuenta por qué ya a partir del próximo domingo tendremos otro color en nuestro ornamento con una gran explicación oremos saciados con este don de salvación te pedimos padre tu misericordia para que por el sacramento con que nos alimentas en este mundo nos hagas en tu bondad partícipes de la vida eterna por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre podemos ir en paz dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén jesús amén jesús en vivo desde manizales colombia la santa misa abd las me 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 ¡Gracias!